No puedes ocultar que lloras tú por él Que te volvió a fallar, no vino otra vez Se nota en tu mirada, por dentro estás vacía No dejes que este hombre arruine así tu vida Tú tienes que saber que él juega con tu amor Él no te va a querer, solo busca pasión Le dice serte fiel, se burla, yo lo sé Tú debes de saber que él ama a su mujer Y aunque te duela, solo eres para él Una cualquiera que reemplace en la cama A la mujer que está en su corazón Tú tienes que saber que fue solo un placer Y aunque te duela, solo eres para él Un pasatiempo, un juguete en su vida Y nada más, tú tienes que entender Que soy mejor Porque él Tú tienes que saber que él juega con tu amor Él no te va a querer, solo busca pasión Él no te va a querer, solo busca pasión Él no te va a querer, solo busca pasión Él dice serte fiel, se burla, yo lo sé Tú debes de saber que él ama a su mujer Y aunque te duela, solo busca pasión Y aunque te duela, solo eres para él Una cualquiera que reemplace en la cama A la mujer que está en su corazón Tú tienes que saber que fue solo un placer Y aunque te duela, solo eres para él Un pasatiempo, un juguete en su vida Y nada más, tú tienes que entender Que soy mejor que él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!